¡Suscríbete al canal! Hoy nos toca el nivel de las cuevas subterráneas. Bueno, vamos a ver, nos encontramos aquí, en lo que parece ser el interior de este árbol. Y primer detalle, que lo he visto también en la ilustración que salía en el libro, muchas telas de araña. O sea, que si hay telas de araña... Es posible que haya arañas también. Bueno, a ver, vamos un segundito... Continuar, vale. Venga, lo descolgamos. Eso es, avanza. Paso lento, pero firme. ¡Ey! ¡Qué pilula me has hecho, tío! ¡Qué pilula me has hecho! Eso es, tenemos que esperar que nuestro amigo mire. Vale, cinemática es la que se nos presenta, efectivamente... Las arañas como enemigos. Arañas pequeñas, me han dicho, ¿eh? Arañas pequeñas. Bueno, perfecto. Nos quitamos aquí a nuestra amiga. Vamos a ver. Eso es. Bien, bien, bien. Vemos que activa muy bien. Quieta. Cuidado, ahí se está cubriendo. Eso es. Bueno, sé que mucho no le hace. También tiene la habilidad de lanzarnos veneno a distancia, por lo que veo. Cuidado. Eso es. Lo bueno es que no hemos perdido la barra de la concentración. Eso. Vamos, que suelte orbes ahí. Perfecto. Vale, bien. Hemos desbloqueado la ficha del enemigo. Está haciendo ahora mismo un guardado. A ver. Vamos a ver la foto de la araña. Vale, poco daño en las lagas, ¿eh? Por lo que veo. Araña gigante. Vale, a ver. Aquí buscando, pues eso sí, hay pergaminos, gemas para los medallones que llevamos. No veo nada, ¿no? Venga, sigamos. Nos balanceamos. Vale. Lo que pasa es que estoy viendo... A ver. Me va a dejar bajar, sí. Voy a hacer... A ver. Eso es. Vaya. Digo, voy a ver si puedo bajar abajo del todo por si hubiera algún secreto, pero no. Hay que continuar hacia arriba. Bueno. No pasa nada. Tenemos bastante magia, ahora podemos recuperarnos. Venga, lo balanceamos. Aquí parece que nos podemos dejar. Mira. Estos jarrones. A ver dónde. Anda. Si había algún lupino. Toma y toma. Eso es. Vale. Venga, vamos a darle caña a estos. Vale. Ya no nos hemos curado la vida. Ya lo necesitamos. Bien. Cuidado. Eso es. Bueno, hay otra araña. Eso es. Vitando, vitando. Vamos a ver cuando se cubre. Vale. O sea, que con la magia luminosa... Quítate esto de encima. Ah, me dio otra vez. Vale. El problema es que ahora no tengo magia luminosa. O sea, que el veneno no me lo puedo quitar ahora. Mierda. ¿Qué sabéis lo que me está pasando? Que me estoy acostumbrado. Sobre todo la saga God of War. A cubrirme con el R1. O sea, con el L1. Y... Y aquí es con el L2. Entonces, muchas veces me equivoco. Voy a ver si ahora en controles... Lo puedo apañar para cambiar el botón. Vale. Voy a coger las dagas. A ver, lo que os decía. A ver si en configuración viene por aquí. Controles. No. No me deja cambiarlo. Me tengo que adaptar. Vale. Bueno. Vale. Por aquí nada. Bueno, tengo casi media barra de vida. Que parece que no, pero en este juego cunde. Vale. Puedo continuar por ahí porque yo he bajado arrastrándome por la pared. Puedo continuar por ahí. O puedo continuar por aquí. Vamos a mirar por aquí primero. A ver. Espera un momento. No. Vale. A ver. Aquí parece... Eso es. Por aquí puedo continuar. No. Ahí me dice que... Sí, sí. Que no se veía claro. Mira. Aquí de hecho... ¿Esto es un caballero? ¿Qué demonios es eso que hay ahí? A ver. No. Parecía el cadáver de un caballero. Pero no, no es el cadáver de un caballero. A ver. Por aquí puedo andar. Parcio. Ese sí es el cadáver de un caballero. ¿Qué tienes? ¿Una gema o un pergamino? Una gema. No. Un pergamino. Bueno, ya sabéis. Lo dejo un poquito. Si queréis leerlo, pausáis. Vale. Y por aquí... Sí, salga otro sitio. Un poquito más que ya tengo, eh. Vale. ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? Vamos por aquí primero. Cuidado. Cuidado. Eso es. Tranquilo. A ver. Han caído rocas por aquí. Yo creo que es del latigazo que le da. Vale. Por aquí puedo continuar. ¿Dónde me lleva esto? Vamos a ver. A ver. Y no le da. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Necesita mejorar la cruz de combate para poder cerrar este totem. Vale. De momento no tengo la habilidad que me permite cerrar totems. Así que... Aquí tendré que volver más adelante cuando tenga la habilidad. Y esto es... Mira. Parece que es una puerta que se puede derruir. Tienes que encontrar alguna forma de volar este obstáculo. Vaya, vaya. Mira, goblins. Pues con la granada de goblins. Cuidado. Vamos a alejarnos un poco. Es que... Esperemos un poco de vida. Mira. Eso es. Vale. Perfecto. Bueno. Algo de magia morgueu. Pero es poca. Pero es magia. Mira. Tenemos ahí una fuente de vitalidad. Que por supuesto voy a hacer uso de ella. Y allí veo un caballero también. Vale. Perfecto. Llenos. ¿Puedo pasar? Sí. Cuidado. 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 Eso. Vamos a ver. ¿Tú qué tienes? ¿Otro pergamino? Sí. Me veo todo el caballero caído. Vale. Cuidado. Mantén. Mantén. Bien. A ver. ¿Es dónde nos lleva? Nosotros salimos por aquí. Ya iremos a algún sitio. A ver. A ver. Aquí no está o no. Quieto. Quieto. Eso es. Vale. A ver. ¿Ahí puedo saltar? Correcto. Por ahí abajo no puedo hacer nada. Pero por ahí parece que sí puedo continuar. A ver. Espacio. Vale. Eso no se puede romper. Tenemos 1.375 puntos de experiencia. Mira. Otro caballero aquí. Y otro pergamino. Vale. A ver. Si me balanceo. Vale. Aquí sí he estado. Vale. Esto sí me suena. Por aquí he pasado. A ver. Efectivamente. A ver. ¿Por ahí no puedo continuar? Sí. Puedo agarrarme ahí. ¿Qué escenarios tiene este juego tan recóndidos? Muy laberínticos. Unos comunican con otros. Bien. Espero no dejarme nada y cogerlo todo. Aunque bueno. Teniendo en cuenta que necesito un poder para mejorar la cruz. Vale. Aquí ya estuve. Efectivamente. Aquí ya he estado. Aquí es donde salió la arena. Bueno. Bueno. Vamos a dar la vuelta. Pero por lo menos vamos explorando todo sin dejarnos nada. Vamos por aquí otra vez. ¿Os acordáis? Por aquí ya estuvimos. Venga. Venga. Y ahí un saltito. Muy bien. Cuidado. Cuidado porque las telareñas estas parecen que son muy fáciles y muy sencillas. Pero en una que te la veas un poco te puedes caer fácilmente. A ver. Por aquí. Vale. Salgo otra vez aquí. Mira. Ahí no he mirado. Vamos a ver qué hay ahí. Despacio, ¿eh? Despacito. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Pasa rápido. Eso es. Ese ruido. Araña. Vale. A ver. Queda para. Vamos a dar un poquito de calor. Uy, si las cazo con la guillotina ahí. Vale. En el aire también me da ya, ¿eh? Cuidado. Cuando se cobre ahí. Eso es lo que tengo que evitar. Eso es. Los saltos que pega hacia adelante porque no se envenena. Vale. Vamos. Bien. Vale. ¿Qué te va a gastar a la araña? No la ha condenado, ha saltado para allá. Una cosa que no dice aquí el juego es que el veneno es temporal, ¿vale? Te puedes curar instantáneamente. Es un plan, lógicamente, la magia de la luz, pero si no es temporal, ¿vale? Ahí no puedo subir. No, no tengo ni siquiera el doble salto. De hecho, recuerdo que el doble salto en este juego se consigue bastante más adelante. Por ahí no puedo subir. Tiene que ser por aquí. A ver si por lo menos hay algo bueno. Vale. Venga, damos la vuelta. Una cosa que he hecho un poco en falta en este juego. Vale. Genial, se ha caído. Una cosa que he hecho en falta en este juego es cuando Gabriel está trepando en esta zona así de salientes, un botón para que avance más rápido. A ver, eso, eso, ¿vale? Vale, podemos saltar ahí. A ver si por aquí, mira, con... Y ahí vuelvo a salir al mismo sitio, ¿no? Parece. A ver. No. Hemos salido de otro sitio y de hecho aquí hay... Mira, una llave rúnica de piedra. que tiene toda la pinta de que si es una llave rúmica se ponga en la entrada de algún templo o algo y precisamente ahí abajo ha ido vamos a ver a ver, tenemos dos, ¿no? es lo que da, es la llave aquí mismo vale, perfecto, tenemos una llave rúmica pero no falta la otra estas estas, nada de daga voy hasta arriba seguramente la tenga otro caballero así que hay que buscar un sitio donde haya un cadáver de que haya cuidado el caballero que pueda tener una de esas llaves y recuerdo un sitio que nos hemos dejado atrás, por cierto por ahí fui sí, porque venía por ahí vamos a revisar si, por aquí te puedo haber pasado, quieto, quieto, no te caigas qué buena banda sonora tiene este juego cuidado, a ver si ahora que ya estás llegando te caes eso es mira, voy a aprovechar me ha venido muy bien esta fuente en la puerta de los goblins, estoy justo aquí al lado y no llegué a entrar porque me afine por este lado seguro que por aquí cerca está la otra llave vamos por aquí, a ver la tiene que tener un caballero será este quizá mira, llave rúmica de piedra vale, ahora lo que no sé es si desde aquí puedo saltar tiene pinta de que no así que no vamos a hacer tonterías deshago el camino andado y fuera perfecto, total, el personaje de Gabriel se mueve muy rápido o sea que no hay problema, no tardaremos nada en llegar bueno, espero que en el templo es encontrar alguna mejora que nos pueda venir muy bien para nuestro viaje que ya digo que va a ser largo por culo, no sé 16, 17 episodios para completar la serie así a cuenta rápida, como digo yo vale venga, vamos a colocar ahora la otra llave y supuestamente las puertas cuidado, no te caigas las puertas del templo deberían abrir vamos a ver ha sonado algo, eh anda, mira, un altar de mejora para la cruz de combate vale vale, es que ya como es esto vale, 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 vale vale vale, vale 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 Cadena de espinas Dinaldo Gandolfi con subido dos cadenas diferentes para la cruz de combate Pero esta nunca fue aprobada por la hermandad, por razones obvias Los sabios opinaban que las espinas eran demasiado crueles para la naturaleza sacra del arma Sin embargo, en lugar de ser destruida, la reliquia fue ocultada por el propio artesano Que la creó en uno de los mausoleos de la orden Ante el convencimiento de que algún día sería necesaria Con la cadena de espinas, la cruz de combate puede ser utilizada para cerrar ciertos obstáculos Y para domar a peligrosos monstruos, rodando sus cuellos con ella Muy bien, pues hemos adquirido una habilidad nueva para la cruz de combate La cual está genial Vale, no puede llevar más dagas, eso todo claro Vale, por aquí nada A ver Vale Vale Ya veis lo que hay que hacer, eh Hace una especie de serrucho en la cadena, eh Vale Bueno, antes de nada, de que nos vayamos Os acordáis que nos habíamos dejado un sitio, un tótem Que no podíamos haber cogido anteriormente porque no teníamos la habilidad Bueno, pues ahora vamos a volver porque sí tenemos la habilidad El camino más rápido para volver Pues por ahí no puedo trepar Con lo cual solo me queda un camino lógico y evidente que es por aquí Vamos a ver Por ahí Salto ahí y por ahí Despacio Sin caer, no sé Gabriel Porque seguramente tras ese tótem hay algo muy bueno A ver Eso es Vale, ¿puedo subir? Muy bien Vale, lo que pasa Sí, sí me deja Perfecto Ahora se trata de descubrir dónde demonios estaba el tótem Que está aquí cerca, mira Nada más Venga, pues repetimos la operación Funciona como un serrucho La cadena, increíble Perfecto Vamos a ver qué hay aquí dentro Busco algo importante Pues mira, hay el cuerpo de un caballero Y tiene que tener alguna gema o algo interesante Perfecto Ya tenemos dos gemas En el medallón de magia luminosa Ya sabéis, con cinco más nos aumenta O sea, con cinco en total Con tres más de las que tenemos actualmente Nos aumentaría la barra de magia azul Vale Lo que pasa es que ahora sí que voy a tener que dar una pequeña vuelta A ver Tendría que tirar por allí ¿No? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Si nos quedamos inmóviles en una telaraña nos caemos, ¿eh? Automáticamente Eso es Espacio Cuidado, cuidado Bien Tranquilo, tranquilo Va bien, va bien Cuidado Tengo que hacerme un poquito al control Porque ya digo Estoy muy acostumbrado Al control de World War Que Nuestro amigo Kratos Se cubre con El botón L1 Y aquí es con el L2 Con el que nos cubrimos y esquivamos Entonces Bien, bien, bien Toma ¿Qué tal? Voy a dar golpes con la magia azul Que sé que te gusta más Perfecto Venga Ahora si está arriba Orbe de magia Ya sabéis que la segunda barrita esa Que se ve de color azul un poco más claro Es solamente temporal ¿Vale? Solamente temporal Os lo recuerdo La barra de magia como tal Es la que tenemos ahora mismo En ese azul un poquito más oscuro Y cuando conseguimos llenar todavía por encima Un poquito más Se vuelve a hacer un claro Y es como una segunda barra Pero solo temporal ¿Eh? Vamos Recuerdo que por ejemplo En la saga Tomb Raider Cuando Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo ¿Veis? Es que Justo cuando cambia La dirección Donde Tenemos que darle Para que avance Muchas veces que se queda Como en un punto muerto Y el personaje se cae Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Eh? Venga Vamos por aquí Lo que os decía En la saga Tomb Raider Por ejemplo Lara Croft Tiene un botón El triángulo Quiero recordar Con el que Mientras vamos escalando Pues se mueve mucho más rápido Y eso está muy bien Vale Vamos por aquí Ya con nuestra mejora y todo Más que lo voy a usar Bueno Mejora Una Una de cinco Mejor dicho Y creo que Me parece que aquí termina ya El nivel Bueno Pues hemos conseguido La gema mágica oculta Genial Vale Tenemos 1500 puntos Vamos A ver Movimientos avanzados Mira Podemos mejorar la guillotina Para que después de hacerla Le mete Un trayazo Consecutivo A mí personalmente Me encanta Así que Sí, 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 sí La voy a mejorar Y ya tiene mejorada Perfecto Bueno Este combo también Tenemos que mejorarlo Otros 1500 Y la barrera de cadena También Bueno, poco a poco No nos volvamos locos Continuamos Entrada al laberinto So he has found Another of Gandalf Upgrades This was unforeseen Though it should prove useful In the challenges to come The lost city of Aghata Looms before him I wonder if you know What truly lies ahead For you, Gabriel What God has in store For you The land of the Lycans This ruins city now belongs to their lord Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una sepa Tiene que destruir Vamos hasta arriba De Dan Vale Estoy viendo una puerta Una puerta Que creo que se puede Destruir Vale Seguramente aparecerán Goblins ahora Con las granadas Digo yo Vale A ver Incluso las granadas De los Goblins Serán inútiles Contra esta puerta Reforzada Mmm Bueno Tenemos Una especie De Goblin Monta una especie De jabalí Que lleva una armadura El jabalí Por decirlo De alguna manera Mira Me acaba de destrozar El piletoro Goblin La concentración mejorada Que la estaba consiguiendo De Buti Que he toparado Toma Vaya estacazo El bomb metido ahí Para absorbernos Venga Nos subimos al bicho Este Vale Wartog Así es como se llama Doma Pulsa el botón alrededor Mientras el Wartog Está aturdido Para iniciar la Doma Bueno Ya lo hemos hecho Cuadrado triángulo Para realizar ataques Cuerpo a cuerpo Corre contra enemigos Para cargar contra ellos Muy bien Vale Vamos a ver Uy Que mala bestia es esto Toma 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 Vale Veo que el Wartog Lo que puedo hacer Es pegarle una bestia A la puerta Eso es Con R2 y L2 Acabamos con la montura Muy bien Muy bien chavales Ese golpe Es lo que me mejora ahora Bien Quietos Vale Venga Cargamos un poquito de temporal Pero vamos Llenos No hay nada ¿No? Vale Entrada al laberinto Ha dicho ¿Ese ruido? Ah era Es un pato Un ganso O algo así A ver Vale Parece que aquí ¡Ey! Mira Ja ja Vergamino Muy bien Vale Por ahí Por ahí No podemos continuar Yo voy a destrozar Todas las estatuas Porque me gustan Sinceramente Vale Por ahí Mira Otra estatua Mira Ahí está nuestro amigo El ganso De Daga Vamos hasta arriba Así que De momento nada Por aquí Nos podemos Melchar Vale Sube Ahora bien Desde aquí Mira Podemos hacer Rappel Rappel Mejor dicho Bueno No sé si dice Rappel O Rappel Rappel es el brujo Este El adivino Este que hay Que hay aquí En la televisión No Es Rappel A ver Por ahí No puedo dejar caer No Por ahí tampoco hay nada Por ahí no puedo pasar Por aquí Despacio Sin caernos Despacio Eso es No Es Rappel ¿Verdad? Es Rappel Sí Se llama igual Que el adivino Este Mira Ahí brilla algo Ahí abajo ¿Qué es eso que he visto Brillar ahí? Anda Mira Un caballero Genial Otra esquema de luz Ya tenemos tres No hay nada más Es una abeja cripta O algo así parece Venga Salgamos Vale Tenemos ahí otro caballero Este tendrá un pergamino Imagino Dos formas seguidas Es muy raro Siempre lo dejo Un par de segundos Por si alguno Lo quiere leer No cuesta nada Esperar dos segundos No me os quejéis Por eso Que he visto de todo ya Sinceramente Por dos segundos Para que puedan parar el vídeo Y leerlo Hay que quitarle los pergaminos Que por cierto está La verdad es que está muy bien Son interesantes Cuentan historias Que están muy bien Pero por no estar leyéndolos todos Que nos haga pesada la serie Ni mucho menos Fijaos que paisajes Tiene este juego Es una de las cosas Que más me gusta La variedad de escenarios Y lo bien detallados Que están No pasa nada Vale Por aquí Ah no Por ahí no me deja pasar Me tengo que desjolgar Por aquí Eso es Perfecto Pulso cuadrado Perfecto Atravizaje Perfecto No puedes llevar más dagas Bueno Eso me lo lleva repitiendo Toda la partida Atentos Miradlo siempre Por si hay algún guardia Por ahí Algún caballero No me da por ahí Porque la cámara En este juego Se coloca en posiciones Muy raras Yo estoy aquí izquierdo Para hacer girar El mecanismo Mirad Si os fijáis bien La estatua tiene Forma como de minotauro A ver esto Si está quietecito Si no me la lía Bueno Genial Sabía yo Eso es Al final Habéis pillado Venga Vamos a hacerlo rápido Porque seguramente Vuelvan a caer Otros tantos Y no me dejen abrir Del todo la puerta Date prisa Gabriel Vale Eh no Algo no he hecho bien Algo no he hecho bien Bueno Voy a aprovechar Para De quedarme un poco Con los lobitos No he llegado A abrirla Del todo Por eso Debería haber hecho Algún ruido O algo Algún mecanismo Esta vez me voy a asegurar De abrirla Del todo Ahí Vienen No Y No sé si vienen Pero el caso Es que Vaya Ese bicho Fijaos Tiene la Tiene la nariz De una forma Muy extraña Que si Este es el sitio Idóneo Donde esconder Un pergamino Al caballero Seguro Veo que Estas estatuas No se rompen Vale Vamos a mirar Por este lado Luego un caballero Por aquí Nada Que escenarios Pasada Bueno Y la música La música Ya Me voy a callar Un poquito Para que lo escuchéis Porque es preciosa No se rompen Fijaos lo que dice aquí Esta sección de pared A ver Dice parece debilitada Pero no eres suficientemente poderoso Como para echarla abajo aún O todavía Bueno pues ahí hay que volver cuando tengamos Algún tipo de mejora Vale No puedo coger tampoco más lagas Para poder romper esta pared Si recuerdo que creo que había un ataque así con puño Que servía para romper guardia de enemigos Y para abrir Estas las paredes Vale Ahí solamente un salto ¿no? Lo que parece A ver A ver ¿Qué están liando? Otra más lo mejor dicho Toma Para que me tire granadas Venga ¿Alguno más quiere tirar granadas? Ya me ha roto el compro del alba La concentración Ahí va Muy buena Sí señor Uy va Así le cazo a ese Anda infeliz Te has quitado del medio Buscar refuerzo Porque Vale 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 Eh Vamos a darle caña a este Mira Parece que van a pedir refuerzos ¿No? Vale 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 Que he condenado Que he condenado Que he encendido Que demonios Pedazo de hombre lobo Sí señor Toma Vale Voy pillando Como batuta en mi casa Vale 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 Hace puñetas Ni te he ejecutado Vamos a echar un vistazo a la ficha del colega Pues para saber Que criatura era A ver Es una especie de Hombre lobo Pero mucho más grande Licántropo mayor Efectivamente Como veis Las dagas de plata Pupitas le hacen Muy bien Bueno Esto Hay que colocarlo Aquí ¿No? Imagino que Igual que antes Abrimos El gran punto Que dice Hasta aquí Bueno Pues entrar al laberinto Y además hemos conseguido La gema mágica Mejora de armas Pues mira Había una mejora Que no hemos encontrado Seguramente era el trozo de pared esa Que se podía golpear ¿Vale? Pero que no teníamos todavía El poder Muy bien Vamos a ver No sé si puedo hacer algo A ver Armas secundarias Puedo lanzar La ráfaga De dagas Pero A ver ¿Qué es esto? Exactamente Con el botón Círculo pulsado Para lanzar Múltiples dagas Es que tampoco La veo muy útil Sinceramente Es que no la veo muy útil No la veo muy útil A ver Movimientos avanzados Cuchilla de suelo En el aire Esa sí es muy buena Pero nos ha jodido Vale 2000 Que no tengo El cadenazo circular Me gusta a mí mucho ¿Vale? Y no vale mucho 1000 Bueno De momento nada Puedo mejorar El combo direccional fuerte Sí Ese está muy bien Este hay que mejorarlo Este va a ser La siguiente mejora Porque puede dar 8 impactos Vale Ya está Vamos a ver Muy bien Pues Continuamos aventura Y yo creo que Lo vamos a dejar aquí Porque si juego Otro nivel más Se nos va a ir De ahora El capítulo Bueno Pues nos hemos quedado En las cascadas De Agartha Como veis El capítulo 2 Es bastante largo Tiene Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco De niveles De niveles Hay unos Mucho más largos Y otros Más cortos Bueno Por mi parte Nada más Amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Espero que os esté gustando La serie A mí me parece un auténtico Juegazo Y a medida que avancemos Más y más Veremos Y nada más Yo os cito Mañana Si veis esto Antes de los domingos Porque recordad Que los lunes No va a haber subida Pues a un nuevo vídeo Desde Castelvania Los Os Os mando un saludo Cuidado mucho